Está pasando ya por el estudio, viene ahora enseguida Santiago Bartolomé, que es hoy miércoles, claro que sí Es miércoles, ya saben, luna llena, pero hoy con muchas cosas que contar desde Alemania, es que Santiago ha estado en Alemania, enseguida se sienta ya por el estudio Sandra de Pablo y se sienta también Santiago Bartolomé, entre los dos les van contando cosas del último viaje de Santiago y sobre todo cosas que se vienen a contar siempre en el espacio de Santiago en luna llena Bueno, pues ya les tenemos por aquí, me han dicho que ahí les tengo, a los dos sentados Hola Sandra, hola Santiago, abrimos ya nuevo capítulo, luna llena de este 15 de mayo 2013 si ustedes quieren escucharlo luego en internet se van a valdeluviel.com y allí van a escucharlo también, o por rebote en el Facebook de Santiago Bartolomé en cualquier sitio, así que ya hola a los dos, muy buenos días Abrimos, por fin, nuestra luna llena en COPE, Santiago Bartolomé, muy buenos días Buenos días Bienvenido al territorio nacional ¿Cómo estamos? Gracias Tenemos que contar a nuestros oyentes que entre esto de la fiesta del 1 de mayo y un viajecito que ha tenido Santiago hemos estado dos semanas desconectados de nuestra luna llena en COPE, ¿qué tal el viaje? Pues ha sido encantador y por cierto, os he echado de menos porque ya sabes que, a mí no quise decir que iba a estar de vacaciones bueno, no, es normal, ¿no? pero estuve tentado ya el miércoles a hacer un directo desde ahí pero era demasiado esfuerzo Has estado en Alemania En Alemania Además, tiempo y disfrutando el terreno Sí, pues al final casi 10 días un día sin dormir, pero el del viaje, pero perfectamente y de verdad me ha encantado ir se aprende, se aprende muchísimo es algo exagero lo que se aprende y allí habría tenido negocio como el programa es Sí Es algo curioso porque mira en todas las casas hay unos edificios grandes en la zona que he estado yo en Gessen y luego estuve en Baviera es que todas las casas tienen sus pensamientos porque allí ahora es primavera Aquí ya dijimos Aquí no sabemos ni lo que es ni la por la ventana Es que es verdad Acertaste con lo de San Isidro Sí, bueno, no es cierto Es que es una actividad muy fácil Ojalá tuviese la suerte en la de fútbol pero ahí me va muy mal y de verdad la gente tiene pimientos páprica tomates en su jardín un jardín pequeño en las casas en los maceteros he visto tomate y digo, hombre digo, pues estos no me han oído y es verdad es una cultura pues de hecho ya te traeré las papeletas ya verás son como la de aquí pero a tamaño muy pequeño yo creo que están adaptadas a las necesidades de allí evidentemente hay plantaciones donde he estado yo tienen una altitud de 165 metros sobre el nivel del mar mucha luz la luz me ha llamado me ha desorientado mucho porque allí amanece antes la claridad el cielo no es como nuestro cielo precioso solo pesca alguna foto bonita de esas pero es muy difícil y luego llueve mucho o sea, está todo verde es impresionante todo limpio todo limpio y como te he dicho antes antes de empezar el programa es que allí te llama la atención todo allí se puede fumar en muchos bares me acuerdo de la gente que tiene bares digo, aquí no sé si lo habrá hecho bien los gobiernos o no yo creo que mal no es lo mismo allí estuve en un parque impresionante que se llama Gessen Park ¿sabes lo que está prohibido hacer allí? no te lo imaginas no tengo ni idea pues se puede fumar porque cada 300 400 metros un letrero fumadores tu cenicero impresionante y hasta bancos para sentarte pero no se puede comer chicle anda prohibido no se puede escupir que es algo que yo fatal pues eso no entiendo mucho queda mal decirlo pero es que es una costumbre horrorosa pues allí no es que está todo limpio no hay vados o sea yo he ido de sorpresa en sorpresa pero nadie aparca en la cochera de otro nadie aparca delante de la puerta de una casa es algo de impresión zonas peatoriales para dar y vender eso sí mucho aparcamiento para poder meter los coches limpieza es algo bien y se aprende mucho el viajar siempre está bien ¿verdad? y luego lo que más rabe me dio fue en una tienda porque yo para despedida tuve que hacer para todos los amigos de mi familia de mi cuñado y tal pues tuve que hacer una paella como no hay que hacer una despedida o una tortilla de patata o una paella sí pero prefieren la paella les gusta la paella que dicen ellos les gusta mucho eso sí marisco ahí muy mal muy mal pero fuimos a una tienda de españoles allí en 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 y estuve mirando cotilleando pues todo lo que vendían de todo de Andalucía de todo había algo de Castilla-La Mancha quesos algo de todo algo para la paella compramos pero ya estaba congelado gracias a Dios fíjate vendían hasta pescaditos de de Málaga pescadito frito congelados fíjate tú digo estás como quieres decía mi cuñada y dice y le dije no veo nada de Castilla-León y dice pues es que nosotros vamos a las ferias y ahí nos proveemos digo pues dame la tarjeta que ya te voy a buscar yo alguno que tiene oye vamos a intentarlo a mí no me cuesta nada yo no vamos a decir pues ahora le doy la tarjeta y digo mira ponte en contacto y como es en alemán yo si quieres te lo escribo pues aviso para navegantes es que hay que aprender muchísimo se aprende mucho pues vamos a dejar Alemania Santiago y volver a nuestra patria chica a lo que tenemos cercano a nuestras efemérides y hechos históricos bueno pues esta semana estos días que hemos estado decentes han sido cumpleaños de Sonia, Silvia, Santi Santi, mi hijo José Antonio Ested, Carmero, Alejandro Jennifer, Mariano Teo, Pablo, Carmen Juan, Ascensión y a todos los isidros felicidades para todos ellos que hoy celebran su patrón desde aquí un recuerdo para nuestros agricultores Sí, y hoy no se puede trabajar en el huerto por el patrón y por las condiciones del tiempo Así que ya veremos la procesión pero a celebrar el patrón de la manera que se pueda Bueno Muy bien solamente recordar aquí que en el año 1958 algo curioso se patentó alguien muy listo muy inteligente patentó el velcro en Estados Unidos Y que útil es el velcro ¿eh, Santiago? Y que yo soy todo el día en el campo que se te quedan los pantalones que se pegan esas hierbas ahí que no hay quien se las quite y eso es igual que el velcro Tú y yo que somos de familia de desastres y modistas ¿verdad? No había inventado eso fue un invento grandioso Muy bien Entonces he seleccionado de nuestro grupo siempre añorado a Orson Wells De aquí he seleccionado dos cosas Una como estamos en una emisora de radio por cierto estuve en una emisora de radio ya te contaré luego que si no no dejamos tiempo a nuestros oyentes la guerra de los mundos fue espectacular La sintonía Esto es muy curioso este año lo he investigado más anoche en medio tiempo estaba como desvelado y era un programa de radio había un musical y de repente mete la noticia que ha habido una explosión que se pensaban que debería hacer al fin del mundo La verdad que Tenéis mucho poder en los medios Yo no sé lo que se estudiará ahora en las facultades de periodismo porque con estos planes que nos vuelven a todos locos ya no sabe uno ni qué se estudia en cada facultad Y los que nos quitan Y los que nos quitan No es el programa para eso Pero Orson Wells era un obligado en las facultades de periodismo Y sobre todo por el segundo tema que he seleccionado Ciudadano Kane He metido la secuencia de cuando se emborracha se está muy cabreado muy fuera de sí y empieza solamente está el sonido de lo que destroza en el dormitorio de su casa Es una película que merece la pena ver Muchas veces Bueno, tú lo sabes mejor Siempre aprendes algo Muy bien Y para recordar algo sobre todo de mi viaje pues el lago de los signes de Tchaikovsky Un poquito Qué lago salía por ahí Qué cisnes Parque Qué bien bailan Es algo increíble Qué palacios Estuve en el en el castillo de la Bella Durmiente Es espectacular ¿Cómo es el castillo de la Bella Durmiente? Ya verás las fotos Te voy a ir metiendo ahora poco a poco porque he hecho más de 12 gigas y no sé por dónde empezar Vídeos Ya lo verás De todas formas Santiago nos dan envidia estas culturas tan educadas ¿Verdad? Pero hombre nosotros también tenemos lo nuestro Y también aprenden aquí aprenden a comer seguro que aprenden perfectamente De verdad Bueno luego también he seleccionado a Claudio Giovanni en Monteverdi Hay que ponerlo de Venecia Este compositor es que les gusta mucho la música pues habla de la transición hacia el barroco Como se nota el cambio de uno u otro seguidos Claro pero hay que sacarlos Bueno y de nuestro cine vamos a recordar aquí alguien importante Katherine Herpun sobre todo el documental es la reina de África Hola reverendo Señor Albu La correspondencia Gracias Siento llegar tarde pero entró una cosa y otra mente tuve el limbas y ya sabe lo que pasa Creo que fue un rodaje lo que he investigado de datos un rodaje muy complicado lo hicieron hasta con fiebre y solamente libraron dos de coger las fiebres por beber whisky ¿Dónde? Se jugaba la bocasta con whisky Menos borrachuzos también, claro De todas formas estas actrices clásicas tienen algo tienen una luz una magia que no sé si la sabemos ver Es que el cine bueno es que hay que verlo es que es un documento abierto Muy bien Y dicho esto nos metemos en harina pero ¿qué vamos a hacer en nuestro entorno Santiago? Yo ya he tenido que quitar pulgón porque en dos semanitas de calor ya he tenido que trabajar en los rosales pero bueno Bueno y lo del pulgón en cierto modo es lo de menos lo que da tristeza es yo cuando he vuelto y miro a los cerebros y digo a mi mujer tenemos cerezas y cirolas digo pero San Isidro hay que no la juega es que de verdad ahí los árboles todo en primavera es que ya empieza la primavera y todo seguido eso sí cuando llegan las nieves salen bendecidos ahí nieva la prueba de nieves es la estructura de los tejados y en los tejados a medio tejado y al final tejado uno tiene unos ganchos para sujetar la nieve por el descenso de la nieve evitan que caigan las aceras tiene unos cortantes es espectacular aprenderemos de los alemanes también en esos pequeños huertecitos caseros incluso en los balcones yo de lo que he visto y que siempre voy insistiendo y además que la gente cuando hago con ellos vamos a intentarlo yo les animo a que pongan eso tiene un niño en casa su maceta con su tomate que bueno que pones cherry pues pones cherry pero que sea pimientos pues pones hombre pues si te gustan guindiditas si en la casa te gustan las guindillas que luego las puedes escabechar y es que una planta da muchísimas pimientos de padrón lo que no vas a poner pimientos morrones porque claro los morrones son muy bonitos pero la planta da lo que da pues pones pimientos verdes italianos son muy buenos y esos cortas 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 y descortando hasta que se agota la planta y eso es una maravilla problemas que tenemos ahora pues esta humedad en cuanto caliente ahí voy eso era me acuerdo del año pasado tuvimos una temporada y vimos desde este espacio Santiago que tanta humedad luego iba a motivar mucho y el pulgón ese negro que es horroroso también este año lo tendremos pues no lo sé no lo sé es posible eso mira yo no he puesto este año habas pero con preguntarle a uno que tenga en su huerto habas te vas a dar cuenta porque es el primer sitio donde van las habas son buenas pero se ponen de pulgón no te puedes imaginar pero yo antes de irme ya vi escarabajor de la patata digo jolín pues si todavía no va a haber mucho insecto pero es que estas humedades en cuanto caliente ya la tenemos que hay que hacer automáticamente el método casero vamos con él el método casero lo recordamos es lo más sencillo voy a decir la marca aunque no paga el anuncio pero bueno Fairey una proporción por ejemplo un poquito a ojo como el arqueñano un par de cucharadas de Fairey luego lejía tipo AC digo de esa lejía de la amarilla de toda la vida no la blanca blanca esos que pone AC que es blanca que parece gelatina la que lleva detergente cuando manchas mucho las manos del huerto el verdín te das y se limpian gracias a Dios pues de esa una cucharada y eso en 3 o 4 litros de agua fumigar 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 y fumigar eso no tiene ningún peligro puede estar tu niño debajo del árbol no pasa nada eso es ecológico completamente y si ves que se resiste no puedes permitir es que al menos síntoma bueno yo creo que en cuanto salga el sol sin esperar el síntoma aquí lo mejor la mejor defensa es el ataque nunca mejor dicho en cuanto veas que sale el sol voy a fumigar por si acaso sobre todo los cerezos albaricoques los destroza los cerezos los destroza y así no puedes al sitio de venta tiendas viveros donde tú creas oportuno compras una inseticida de espectro amplio que ellos te lo aconsejan porque están preparados para ello y lo eliminas del principio se comen las yemas cada cuanto tiempo tenemos que fumigar mi receta casera que la aprendí de un amigo esa perfectamente cada 6 o 8 horas pero es que el pulmón verde te lo vas a cepillar entonces como siempre tienes insecto adulto y tienes los huevos hay que hacer cualquier es igual que el año pasado como el de recuerdo cuando avisamos dosis de recuerdo porque ya avisamos el año pasado con el problema que iban a tener la lubia y la judía pues tú dices muy bien esta para los adultos y dentro de 8 días para la nueva cosecha y ya los eliminas y al menos síntoma otra vez porque este año creo que nos va a dar mucha guerra hay mucha humedad dentro del ambiente nunca mejor dicho y el calor mucho calor con humedad tiene grandes problemas seguimos con preguntas y ya que estamos con los rosales hierro cuando empezamos a echar pues el hierro como ha habido mucha lluvia la planta pierde hierro entonces el síntoma se ponen amarillas por dos cosas en general exceso de agua pero también por falta de hierro entonces automáticamente hierro al césped una manita de hierro tipos de hierro tienes en polvo y en líquido yo aconsejo el líquido es mucho más cómodo viene en recipientes el líquido y tienes dosificadores lo echas más o menos a ojo y hierro y no pasa nada ten en cuenta que el hierro lo puedes emplear hasta para la huerta o sea en la huerta tú puedes perfectamente dices que tengo los tomates que están amarillando y tal en el suero tu maldita de hierro tipo benlate que es una marca conocida y va muy bien el hierro sobre todo las plantas necesitan hierro es normal tengo más preguntas Santiago como hemos estado dos semanas sin excepción no estoy todavía entrenado pero vamos yo ya he comprado las petunias para este verano las pongo es decir las tres plantas sí pero las saco a la calle o me espero esta semanita bueno yo te cuento mi mujer que es una entusiasta de sus plantas los jazmines ya los saco yo digo para nivel que va a hablar hombre ahí no le pega el hielo bueno pues ella sabrá las petunias de los que tenemos de semilleros ya están con cuatro con seis hojas ellas son las que están al aire es que si las dejas un poco ñoñas tendrás que sacarlas alguna vez y lo que sí te aconsejo es que en cualquier sitio echa un poquito de semilla de petunia que estamos todavía a tiempo puedes echar semilla de petunia cada 30 días muy diseminada y vas teniendo el ciclo hasta que lleguen los hielos puedes sembrar perfectamente las últimas petunias en junio y esas tendrás tus flores septiembre octubre noviembre o sea que me lanzo y lo saco vamos yo sí y si no ya te responde yo si el error es mío ya te lo responde ya rezaré un poquito a San Isidro me peleo con estos sobres de semillas Santiago que tenemos tanto en nuestros vivenos y en nuestras floristerías he comprado uno de verbena y lo he puesto en un macetero pero no acaba eso de salir no ¿qué me pasa? que no lo he plantado muy hondo que yo ya tuve la precaución muy superficial y poquito bueno pues si quieres potenciar provocar la germinación cógete un plástico transparente finito de cualquier cosa lo pones encima para evitar la evaporación tú riegas lo proteges y no cuesta el ojo al loro porque eso provoca mucho calor debajo y ayuda a que se produzca la germinación ¿me vale un plástico de cocina? sí te vale cualquier un cristal depende de cómo lo tengas lo cristal que se puede romper pero lo vigilo todos los días ¿no? sí en cuanto se hagan quítalo porque se puede afixiar nunca nada oscuro lo oscuro debilita las plantas no es mejor transparente bueno yo creo que ya no tengo más dudas por el momento qué suerte qué suerte pero si yo te aconsejo sembrar pues seguir sembrando y les cuento ya saben que nuestros clientes también pueden preguntar solo tienen que llamarnos lo que quieran 97536000 o a través del facebook de santiago también ¿no? abierto a lo que gafas el correo y personalmente que es lo que más me encanta señores gracias santiago gracias hasta la semana que viene bienvenido a casa de nuevo gracias a vosotros a ustedes también les decimos pero hasta dentro un ratito a las 2 y 20 la información y a la próxima ¡Gracias!